Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Smash. Esta vez acaba de pasar el directo en el que nos revelaron toda la información final de lo que vendría en el Smash. Y bueno, de una vez estoy aquí con JJ para decir todos nuestros pensamientos. Así es. ¿De qué fue lo que pasó? Pues más que nada vamos a ver el directo otra vez y pues vamos a dar nuestras opiniones, nuestros pensamientos de pues lo que estábamos pensando en ese momento. Como si fuera un video de las entradas del vlog de Smash, pero del directo. Y ya. Así es. Y básicamente va a ser lo mismo que las próximas dos semanas o incluso todo el mes. Clásicamente. Sí, de hecho. Va a ser como ahorrarnos todo un video. Ah, pues vamos a empezar. Y bueno, sí, ahí ya nos dice que hay 72 personajes hasta el momento. 74, 50 a los pokémones. Y ahora sí, nos van a presentar los últimos, últimos personajes. Ahí tú pensabas quién iba a ser antes de que empezara. Antes de que empezara, pues obviamente mi corazón quería Skull Kid. Ya sé. Pero desde que vi el ring, dije a huevo. Ken. Sí, desde que vi el ring fue de que Ken. Vi el ring y luego ya cuando salió el pie descalzo dije, ah, sí. Sí. Ya no hay otra. Sí. Lo único que no me quedó claro es, ¿Ken sí es un eco o es otra cosa? No, sí es un eco. Ah, ok. Es que varias veces Akorai dijo que tenía muchos movimientos diferentes y los empezó a decir cada uno de ellos. No, pero sí, en el video ya que subieron a YouTube de lo que ponen en la entrada del Smash. Ah. Sí sale de que 60 y la postra. Ah, ya. El Epsilon, sí. Ándale, el Epsilon. La mierda. Y ahí los ojos. Sí, eso sí fue lo que me sorprendió, güey. Yo dije de que no, ni de pedo. O sea, se me hizo raro que anunciaran dos en el mismo tráiler. Sí, yo cuando abrí los ojos ya sabía quién era. Dije, ah, ya. No, yo no, güey. Hasta que salió dije, güey, ¿qué pedo? ¿Quién es ese vato? O sea, yo me quedé pensando, pues, ¿quién más? Sí. Pues es que lo que habíamos dicho, ¿no? Que a fuerzas iba a salir un Pokémon de la séptima generación. Sí. Y o era Incineroar o era el de... ¿De Sijuai? ¿O cómo se llama? ¿El de plantas? Sí, de Sijuai. Sí, eran los únicos dos. De hecho, varias personas... Bueno, es que vi varios videos de predicciones. Y varias personas decían, en el mismo video van a estar esos dos. Y dicho y hecho. ¿A poco? Sí, había varias personas de que en el mismo va a estar esos dos. ¿Oralde? No sabía. Sí, porque los dos son rojos, los dos son peleadores. Fíjate que a mí jamás se me pasó por la mente, ¿eh? O sea, sí pensaba en Pokémon y todo lo que quieras. Pero jamás me imaginé que... Para empezar, que los anunciaran juntos. Sí. Y luego que... Pues Incineroar, no sé, sentía que estaba más fuerte el de Sijuai. La verdad. Sí, sí. O sea, en popularidad, ¿no? Sí, sí. O sea, como que... Sí escuchaba gente y sí escuchaba que decían... No, pues Incineroar y la verga. Sí, sí. Sí, pero... Es que creo que en Japón es donde tiene mucho más que cualquiera. Sí, es cierto, sí. En América sí, que creo que de Sijuai es el más popular. Pero en Japón es sin error. Principalmente porque, una, es un gato. Ya sabes que en Japón aman los gatos. Sí, es cierto. Y dos, es luchador. O sea, lucha libre y también les encanta la lucha libre. No me preguntes por qué. Sí, sí, sí. De hecho, por eso es que hay un Pikachu con traje de lucha libre. Sí, tienes razón. Es cierto. Pero sí. Bueno, ahí empiezan a... Ah, sí, ahí dice Ryu's Echo Fighter. Sí. Es que sí estuvo mucho tiempo Sakurai diciendo de que... Podría decirse que Ken es el Echo Fighter de Ryu porque... No sé qué y no sé qué. Ajá. Y luego no sé por qué dice que el verdadero Echo Fighter es Luigi y la verga. Ajá, sí, sí. Igual dije, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué tiene que ver? Ajá. De hecho, por eso fue que más me confundí porque dije, ah, pues Luigi sí es un personaje separado. Entonces dije, ah, entonces está diciendo que... Que Ken también, ¿no? Sí, o sea. Ok, bueno. Está bien. Y más porque todos los ataques son diferentes. ¿Casi todos? Casi todos. Pues es que... Yo creo que lo que quiso dar a entender era que Ken y Ryu son como Mario y Luigi. Sí. Pero pues con la diferencia de que Ken, bueno, de hecho no, igual, porque los dos salieron, Mario y Luigi salieron con el mismo, con los mismos movimientos, igual que Ryu y Ken. Sí, como salieron. Y de hecho los dos, con el paso del tiempo, han tenido como que sus diferencias. Ay, está bien verga su final. Sí, ya sé. Te digo, las finales son diferentes. Las dos finales son diferentes. Pues sí está curiosillo que sea. Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué entonces Ken, si es un Echo y Doctor Mario y la caca de Isabels son personajes diferentes? Ya sé, quién sabe cómo definen eso de Echo y personajes diferentes, porque creo que Ken lo único, igual, igual, igual que tiene son los ataques comunes y corrientes, o sea, los ataques de A. Ah, ok. Y pues el Hadouken y el Shiryuken, me imagino. Pero incluso dijeron que tenían un poquito de diferencias, bueno. Ah, pero... O sea, sí son iguales, pero visualmente sí están... Sí, visuales nada más. Sí, exactamente. Pero sí... Pues bueno, seguimos con Incineroar. Incineroar. Se me hace muy raro. Ah, lo que sí dijeron es que hace poses cada vez que da un golpe. ¿Neta? Ah, sí. Sí, pero que después puedes cancelar. Pues mira, fíjate que se ve interesante, güey, la verdad. De todos los personajes que han anunciado, Incineroar es el que más me ha llamado la atención, la verdad. Sí, de hecho, de hecho creo que va a ser uno de los más personajes más poderosos. Porque, bueno, durante el Treehouse dijeron que tiene mucha prioridad. Que creo que es el que tiene más prioridad de todos. ¿Cómo que prioridad? O sea, que si haces un ataque y chocan, en The Cine World va a ganar casi siempre. O sea, ya, como que tiene un super armor más fuerte, pues. Básicamente. Lo único es eso de las poses, que las poses te va a hacer mucho lag a tus movimientos. Entonces, pues, eso es lo único que vas a tener que preocuparte. Nah, pero sí se ve muy chido, güey, la verdad. Aparte se ve como que es muy, muy... En el juego no, ¿verdad? Pero sí se ve como que va a ser muy rápido, muy agresivo. Ya ves, ahorita, no sé. Sí. Cuando estaba con Luigi que se clava él solo. O sea, que se va como que en diagonal a chingar a su madre. Se llama Cross Chop. Está bien loco. Pero, no sé, güey. La verdad a mí sí me gustó. O sea, no era algo que yo esperara o algo que yo dijera, güey, me gustaría ver eso. Pero... ¿Estás satisfecho con ese vato? Sí, la verdad es que sí. ¡Ah, no mames! Te pone un ring. Sí, te pone un ring. Y dependiendo de cuándo reacciones, hace el ataque. Si lo haces muy lento, si lo haces muy antes o si lo haces justamente. Mira el ariat. El ariat, ya sé. Y bueno, luego es su counter. Pero es un counter muy diferente. Porque normalmente los counters pegan. Y este lo que hace es bufearlo. O sea, hace que su siguiente ataque sea más fuerte. Oh, ya. Yo pensé que nada más repelía el ataque y ya. No. O sea, lo detiene. Y creo que no le hace daño. Nada más le hace como que un flinch al oponente. Pero lo que hace es que tienes el buff para el siguiente ataque. Sacó, sacó. Pues, no sé tú, pero a mí sí me entristeció bastante cuando terminó el tráiler de ese vato. Y salió de que The Final Roster has been revealed. Y o no. Ah, ya sé. Yo igual dije, no, no puede ser. Pero yo pensaba que había mentido. Dije, no, seguramente hay uno secreto. Yo también. Yo también me dije, nada, mamadas, güey. Este güey siempre nos la hace. Y bueno, luego ya dicen de que vamos a empezar con los ocho iniciales del original. Cuatro, sí. Y conforme vayamos avanzando, pues desbloquearemos a todos. Por cierto, ¿tú crees que se van a desbloquear por misiones especiales y aparte por el modo historia? ¿O crees que van a ser nada más por el modo historia? Yo creo que depende del personaje. O sea, ¿que sí van a tener misiones especiales? Sí. Ahí ya es cuando empiezas a explicar lo de los espíritus, ¿no? Sí. Este, te dice que ya no va a haber trofeos. Eso fue lo que no entendí. ¿Que ya no va a haber trofeos? La verdad, yo tampoco lo entendí. Este, es que, bueno, ahí empezaron a decir que básicamente los espíritus es como los stickers. Ajá. Stickers de antes, que le dan buff a los personajes. Pero ya no se ponen en los trofeos, sino se ponen directamente al personaje. Este, pero entonces ya no entendí si los personajes iban a tener trofeos o qué onda. Bueno, supongo que habrá que esperar. Esa final me va muy carita. ¡Ah, el final Smash! Yo iba a lo dije, ¡oh, final Smash! También cuando lo vi dije, ¡no mames, está con madre! Sí. Estaba inesperada. Oye, pero ¿eso sale en algún juego? ¿O nada más fue en el opening del Smash 64? Yo creo que fue para el Millie. Sí, se me hace que sí, porque el Millie fue el que tenía cinemática bien, bien. Los batallas. Ya no tenemos For Funny, For Glory, que de hecho siempre pensé de que, ¿por qué tenemos eso? O sea, For Funny es básicamente cuatro contra cuatro. Bueno, cuatro. Cuatro personas, free for all. Y For Glory es uno contra uno. Entonces, simplemente búscame a alguien que quiera uno contra uno o cuatro contra cuatro y listo. Pues sí cambia bastante, porque For Funny trae ítems, no trae Omega. Ajá, sí, por eso. O sea, pero si desde un principio hubiera estado esto de que tú eliges tus reglas y ya con eso te tiro hacia For Funny o te tiro hacia For Glory. Sí, saco. Pero a mí me gustó bastante porque creo a lo que entendí fue que ahora, dependiendo de cuántos puntos tengas, o sea, como que entre más ganes, pues vas contra jugadores de tu mismo nivel. Ajá, exactamente. Eso está muy chido. No es nada más eso, sino que ya que llegas a ciertos puntos, te pasan una sala especial para los élites. Sí, para gente verga. Sí. Ese va a ser nuestro rey de los duelos al que nunca voy a llegar. ¿Quién sabe? Porque si nada más es cierto puntaje, pues después de un tiempo cuando haya mucha gente, a huevo vas a pasar. Puede ser, puede ser. Chista, porque imagínate de que, ah, bueno, tienes que llegar a 10.000. No, pues al principio nada más van a haber 10.000 jugadores, pero, y nada más va a ser uno en el top, pero luego ya van a haber 10 millones y a huevo, o sea, no estoy tan manco como para no pasar los 10.000. Sí, es cierto. De hecho, eso también me gustó un vergo, pero un vergo que puedes jugar a otros modos de juego mientras esperas por una batalla, güey. Es la mamada. Es lo mejor que pudieron haber hecho. Ah, sí, sí. No todos los modos de juego, pero sí, varios modos de juego. Pero sí, varios. Es como de que, vato, puedo estar en training si yo quiero, si no puedo irme, yo que sé, a jugar solo contra, pues no sé, la máquina. Contra la computadora. Sí. O sea, puedo aprovechar, güey, que estoy esperando a una partida. Así es. Para jugar, sabrá Dios qué modos, pero ya no es literalmente una sala de espera. Así es. Yo nada más espero que sí puedas hacer cosas importantes como, o sea, no pasar la historia porque supongo que eso no te lo van a permitir, pero sí sea de que, ah, completa challenges o cosas así. Ándale. Eso sí te lo permita. Eso estaría chido. De hecho, hasta habría challenge de hacer los challenge mientras esperas. Ya sé. A ver. Luego, asistentes. Sí. Ahí se me van a mis esperanzas de ver a Shadow como eco. Güey, yo no lo entendí. Cuando yo lo vi dije, no. ¿Cómo? O sea, güey, es que era tan sencillo hacerlo un eco. Ya sé, era súper fácil. Pero bueno, igual sabían que la gente se iba a quejar de que, ah, no, ¿por qué hiciste a ese personaje un eco? Es diferente Shadow de Sonic. Pero, ah, vamos. Por lo menos ya lo tienes. Pues, sí, sí, sí. O sea, yo pensé lo mismo. O sea, yo lo vi. Es que, de verdad, era literalmente cambiarle el skin. Y ya está. O sea, yo entiendo que sí va a haber gente que diga, ah, y es que por qué si es diferente de Sonic. Pero, hey, de tenerlo jugable a no tenerlo, ¿qué prefieres? Que sea un eco o que no esté. Sí, igual, lo mismo. Además que siendo un eco ya es el primer paso para que luego sea un personaje totalmente diferente. Sí, así es. Entonces. No, y aparte, pues justamente ahí se rompieron muchas esperanzas. Y yo recuperé a las mías también. Porque como ahí no había Skull Kid, dije, oh, sí. Ah, ya sé. Sí, de hecho, otra vez no volvió a aparecer Skull Kid. Pero, pues, ese güey también yo lo quería ver como jugable. Ah, sí, es cierto. Esos son los personajes que yo dije, este güey va a aparecer. Yo también, sí. Pero luego también pensé, tal vez se lo puedan guardar para el siguiente Smash. Así como Splatoon se lo guardaban para el siguiente Smash. Y era como que, ¿por qué no pusiste Splatoon? Sí, sí, sí. Puede ser. Eso sí. Seguramente se lo van a guardar para el siguiente Smash. Puede ser, puede ser. De hecho, también me dolió ver a la... Cuando vi a ese vato, dije, ok, que después de salir la Ribbon Girl. Y luego la sacaron como traje. Dije, mierda. Ah, sí. Ya sé. Sí, o sea, que hayan dicho de que, ah, no, bueno, a este güey no. Porque ya tenemos muchos hombres. Y que, bueno, vamos a poner la resurrección mujer. Porque seamos mujeres, ¿no? Pero sí. Y, ok, de todas maneras, aún pueden salir como DLC, ¿eh? No, ¿quién sabe si se vayan a poner de que, ah, no, como es un trofeo, ya no? Sí. Lo que puede ser de que, sí, todavía. De hecho, esa regla creo que la pusimos nosotros. Nunca han dicho ellos. Sí, sí. Nunca han dicho. Que un trofeo no puede convertirse en jugable. Sí, sí. Digo, es menos probable, pero sí. Sí, sí. Aunque esté como trofeo, puede salir jugable. De todas maneras. Luego, también ya pusieron la opción de poner el, como que la pantalla, más o menos. Para saber dónde está cada personaje. Ah, sí, eso a mí sí me gustó mucho, que sea opcional. Sí, sí. Es opcional y incluso lo puedes hacer más grande o más chiquito. Está bien. Yo creo que lo pondré en chiquito y ya. Yo también. Simplemente para cuando juegue contra otras personas de que, no, pues es que me pierdo. Ajá. Tenga la opción de, ah, bueno, ahí estoy ya. Pero bueno. Luego, también está de que tus compañeros los puedes poner transparentes. Creo que eso nada más es, sí, es para online. Ah, mira, eso es lo de los paquetes, ¿no? Ajá. Ya están diciendo los dos paquetes. Cada uno va a costar 6 dólares. 620 bolas. Y va a haber un bundle. A Fighter Pass. Va a traer 5. Cada uno tiene su peleador, su campo y su música. Sí, esos son los que ya dijeron que totalmente ninguno de esos 5 van a ser ecos. Todos van a ser totalmente nuevos. Desarrollados. Y al precio de 25 dólares, o sea, si te ahorras un dólar por cada uno de ellos, en lugar de comprarte los 5 personajes a 6 dólares, los compras a 5 dólares. Puto, qué ofertón. Uf. Sí, son 5 dólares ahorrados. Está bien, está bien. Te ahorras tu 100 pesitos. Ah, sí, de 100 pesitos. Ah, y aparte te van a regalar ese traje para tu mí. Ah, Ox. Vamos a curar ahí de algo... De algo relevante. Ah, Itawe, lo mejor de todo el directo. Por el tiempo limitado, una oferta gratuita. O sea, el momento que compres tu juego... Es el juego, ¿no? Sí, pero digital. El juego digital, tendrás esto totalmente gratis. Uf, se viene, güey, güey. Güey, sí, ya sé, yo dije, off, bow, set. Sí, güey, yo pensé lo mismo. Le dije, ¿qué pedo? ¿Por qué está ese ítem ahí? Sí, ándale. De hecho, sí, es como de que ítem, es lo primero que pensabas. Pero en cuanto Mario atacó y hizo... Sí, sí, y hizo el dodge, fue como que... Güey, 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 qué pedo. Sí, o sea, yo en mi mente estaba de que no, no, no. No, esto es falso. Y luego ya que salió lo de la piraña plan pipes up, dije no. Sí. No mames, no puede ser posible. Güey. No tenemos a Shadow, pero tenemos la piraña. No tenemos a Waluigi, pero tenemos a la piraña. Ah, ya sé, güey. Todo el mundo pidiendo siempre a Waluigi y tenemos a una piraña. Oye, ahora van a hacer los memes de Waluigi no entró, pero la piraña sí. Güey, es que es algo súper estúpido, güey, que esté una piraña y no esté Waluigi. Ya sé. Ahora sigo sin entender qué pedo. Tampoco, güey. Yo tampoco lo puedo entender. O sea, la verdad, la verdad, o sea, sí me cagué de risa, güey, cuando la vi. Dije, no, güey, este vato hace lo que se le da su gana con este juego. Sí, ¿verdad? Pero... Es que una piraña, güey. Es que no. Nadie se lo... Nadie. No, la verdad es que no. ¿Cuándo se te hubiera ocurrido la puta piraña como jugable? No, nadie, nadie. O sea, no, no, es que... Es una piraña. Está en su... Es que sí, lo único que hace es salir de su tubo y ya. ¿Cómo? O sea, ¿cómo la haces jugable, güey? Y a Waluigi no. O sea, yo me guío por la serie, ¿no? O sea, puedo decir un chingo más. Es que es lo más raro, que la gente ha pedido un vergo. A muchos. Y te pones la piraña, güey. Es como... Bueno, por lo menos su Amiibo está bonito. Está bueno, eso sí, güey. De hecho, cuando anunciaron el Amiibo, yo dije, no mames. O sea, con todo y Amiibo. O sea, no puede ser posible. Van a ser de los mejores memes. Ah, pobre Waluigi. Y bueno, ya ahora sí vamos a lo último, que es el modo aventura. Uf, 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 uf. El anuncio del modo aventura. Están diciendo, ¿qué causó que todo mundo estuviera como espíritu? El video original, pues, por ahí está el internet. Pero nosotros ahorita vamos a decir nuestras opiniones de esto. Güey, es que... Güey, cuando vi eso, me recordó al Subspace Emisari. De hecho, ese es el final del Subspace Emisari, ¿no? Todos viendo hacia el horizonte. Creo que sí. Sí, pues es que a lo mejor esta es la continuación, ¿no? Estaría chido. Puede ser. Y sí, ¿eh? Porque este güey se parece mucho a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero sí se parece al final. Sí. Al enemigo final de él. Tabú se llamaba. Pues de hecho, cuando yo vi un chingo de Master Hands, no se me vino a la mente, ¿eh? Sí, a mí tampoco se me vino a la mente. Güey, a mí lo que me encantó fue eso, la visión de Shulk. Fue de que verga, güey, o sea, fue lo mejor que pudiste haber hecho porque pusiste a Shulk en el momento perfecto para darnos a entender lo que va a pasar, porque es lo que ese vato hace en su juego y es como de que no mames. No mames. Y yo digo... Lo único que a mí me gustó es que no pude hacer nada. Sí, güey. O como que no, pues no había nada que hacer. Sí, sí, sí. Es que fue la mamada, fue la mamada. Y luego todos ahí haciendo, pues, de lo suyo, ¿no? Lo que saben hacer. De que Bayonetta esquiva con sus murciélagos, pero no sirven para nada. Igual la atrapan. Falcon sí quiere ir con su carrito. No puede, güey. Güey, es que todos intentan hacer lo que... Estos pendejos escondiéndose y no pueden, güey. Ya sé, estamos escapando, güey. Está de... Está de huevísimo, güey. Ah, eso está genial. Cuando matan a Palutena y los dos se quedan sin poderes. No, pero eso fue lo mejor, güey. Eso fue lo mejor. Cuando atrapan a Snake, porque está pinche fin del mundo, pero Snake en su cajita, güey. Ya sé. Y luego los otros inútiles sin nada que hacer, fue como que... Bueno, ya sé. Eso, güey, cuando estaba esa parte, yo estaba de que, güey, sobrevive, tú puedes, tú puedes. Escapa, escapa. Ya sé. Aún no entiendo qué pasó ahí. ¿Se te transportó? ¿Se... Se esfumó del mundo? Sí, creo que se puede teletransportar, creo. ¿A otra dimensión? Porque creo que donde haya estrellitas, se puede ir. Algo así, no he jugado mucho los Kirby, pero tengo entendido que sí se puede teletransportar, creo. Ah, ok. Sí, me imagino que se fue a otra dimensión, porque todo el universo fue borrado del mapa. Sí, de hecho, yo cuando vi que se salvó Kirby, dije, ah, Sakura estuvo detrás de todo esto. Ah, ya sé, porque pues Sakura es el creador, ¿no, Kirby? Sí. Y luego ahí es lo más hermoso del universo, porque sale la canción más verga que he escuchado en toda mi vida. Ah, ya sé. Es que si quieren escuchar la canción, ahí está en el... en el canal. Y luego, no, 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 y luego, no, es que la canción con la cinemática. Ya sé, o sea, con ese principio. Y luego ese fondo, no mames. Sí. No, 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 no. Al chile yo sí me estaba orgasmeando. Sí, igual. De hecho, a mí se me salió la guerrimita cuando no estaba Kirby ahí. No, eso, güey, eso con la música, verga, verga, güey, verga. Cuando se cae al mar y luego llega el espíritu a poseerlo y luego se le ponen los ojos rojos y su puta madre, no, güey, no, no, no. No, no mames, está bien verga. Sí. Pero lo mejor es el mapa, que se ve muy colorido. Sí, también. Eso es puro color nada más. ¡Ego beso, güey, beso! La armada. Y bueno, ya te dicen que tienes que enfrentar a todos los... A todos los personajes, básicamente. Sí, a prácticamente todo el roaster. Sí. Con su poquito de rojo. Y cada uno va a tener también sus condiciones especiales. O sea, que algunos van a tener de que, ah, sí, te enfrentas a él, pero aparte también contra minis, no sé qué. Ajá, sí, sí, sí. No, pero sí, güey, la neta. Fue como que el directo en sí no fue como que la supermamada hasta que sacaron el modo historia. Ya sé, o sea, nomás fue el principio cuando revelaron a Ken y a Incident World, y esto, y ya. Sí, prácticamente. Sí, o sea, yo la verdad en todo el directo estuve de que, meh, meh, meh. Sí, yo también. Y ya, hasta que salió esto, ya fue como otra vez, oh. Sí, güey, ya cuando se acabó, dije, no, otro personaje. Ah, ya sé. Pero sí, hasta ahí quedó. Pues bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse a ambos canales. El link del canal de JJ está en la descripción, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.